Porque Freddy Gas, porque abrimos los 7 días de la semana, porque vendemos, intercambiamos cilindro de 20, 30, 40, 50 y 100, porque vendemos piezas y equipo de gas, porque Freddy Gas, porque ofrecemos servicio de gas, residencial, comercial y todo tipo de instalación para cafetería, restaurante y carretones, porque Freddy Gas, porque aceptamos ATH, tarjeta de créditos, porque tenemos los mejores precios, porque llevamos más de 45 años dando el mejor servicio, el que tú te mereces, simplemente porque nadie nos iguala en servicio, Freddy Gas, usted llamando y nosotros llegando, llámenos al 735-2171.